¿Qué es el paralelo 41 al norte y lo que es el paralelo 41 al sur? ¿Qué es el paralelo 41 al norte y lo que es el paralelo 41 al sur? Eso ya marca una gran diferencia geográfica entre lo que es la zona norte y la zona sur. Otro de lo que dice algo evidente acá es el tipo de nave. El tipo de nave es lo que decía Rodolfo. Acá tenemos una navegación marítima del 41 al norte y en el sur austral tenemos una navegación cercana y acuesta en aguas interiores. Esa es una segunda gran diferencia. Lo tercero es el tamaño de las naves. El tamaño de las naves en la navegación marítima son naves de gran volumen, de gran envergadura. Y acá tenemos por la zona de navegación, por los tipos de actividades que se realizan, naves de tamaño reducido más acotado. Ahí les dije tres o cuatro diferencias notables entre la zona sur austral y la zona norte del país. En la zona norte del país o centro, lo que se realiza es la esencia del comercio marítimo. Como transporte por mercancías por mar o bien transporte en las distintas actividades de flotamiento. Acá lo que se hace son más bien actividades específicas, finalidades específicas respecto a la conectividad, respecto a la acuicultura, respecto al turismo de intereses especiales. Esa es otra diferencia notable. Solamente unas cifras para hacer ver cómo se estuye la carga en el país. Carga en grana es líquido, sol y carga general. En la diferencia notable del tamaño de la embragadura de las naves, respecto a los volúmenes de transporte que se realizan en la zona sur del país. Las zonas sur del país básicamente son transporte por razones de conectividad y transporte por la industria acuícola. Y evidentemente lo que es muy relevante también para la zona sur austral es el transporte de turismo de intereses especiales. Y aquí cuando hablamos de cabotaje consentido, no es sólo, como les decía, transporte de mercancías por mar, ni transporte en algún contrato de los típicos contratos de flotamiento que puedan existir. Cabotaje consentido se da acá en la zona sur austral, porque cabotaje consentido significa abordar temas geopolíticos, tiene impacto geopolítico en el cabotaje de la zona sur austral, tiene impacto en la soberanía, en la seguridad nacional, y qué duda cabe el impacto que tiene en todo lo que es la integración territorial. Por eso, la mirada no puede ser igual, no puede ser igual tal cual lo decía Rodolfo, no. Aquí hay cosas esenciales de contenido que marcan la diferencia. Más allá de los índices de concentración, que se los voy a mostrar un poquito más adelante, que también hay razones económicas que no justifican esto, más allá de eso aquí hay un conjunto de otros factores que deben ser considerados al momento de aplicar una política pública, que puede tener impacto relevante en una zona fragmentada, tan fragmentada como la que tenemos acá en el sur austral. Esto si uno ve a Japón, el mapa de Japón es muy similar al mapa que tenemos en la zona del 41 al sur. Nosotros tenemos 5.000 islas en lote, Japón tiene 6.000. Y tiene una política de protección a su cabotaje, pero muchísimo más cerrada que la nuestra. La navegación, lo hablábamos, la navegación que se realiza acá en el sur austral es fundamentalmente navegación, cercana a la costa, mar interior, qué relevancia tiene eso, que el mar interior es la administración, el Estado ribereño es el que tiene la potestad absoluta y regular. A diferencia de la navegación marítima, donde efectivamente existe un conjunto de tratados internacionales, que son los que aplican las regulaciones. Algunas particularidades, el cabotaje de la zona sur austral tiene particularidades propias, que tienen también otros países similares en geografía, los nuestros países nórdicos, incluso Japón, donde efectivamente hay una navegación cercana a costa, donde la expertise de nuestra dotación está básicamente dada en las maniobres, navegar con puntos de referencia, para ellos la costa es una ayuda a la navegación, tiene un punto de referencia notable, no son un problema, son una ayuda a la navegación. El sistema de administración naviero es muy distinto, que significa lo que es en altura, lo que es navegación cercana a la costa, acá hay muchísimas actividades que se realizan dentro de las mismas oficinas, en tierra, en el buque evidentemente que está navegando por el mundo, tiene que ser autosuficiente muchas materias comerciales, de habituallamiento, pertrechamiento, abastecimiento de combustible, etcétera, etcétera. Marca la diferencia también en el nivel de gestión naviera que se hace en una y en otro espacio. Algunas cifras más, el cabotaje de conectividad demanda más de 70 naves, hay más de 220.000 zarpes, trabajan cerca de 1.000 personas, embarcadas, todas hablando de votaciones. Hay una araña, de la araña de servicios de conectividad en la zona sur-austral. Esto no es gracias solo a los privados, como alguien intentó decir por ahí, esto es una alianza virtuosa, pública, privada, que se ha desarrollado hace muchos años. No es así, Gonzalo. Muchísimos años que estamos trabajando en el sector público, en el sector privado, en cómo mejoramos la conectividad y la integración territorial del sur-austral. Índice de concentración, cuando se hablaba de por qué se justificaban proyectos de apertura del cabotaje, o indicaciones que dieran más flexibilidad para buques extranjeros hicieron cabotaje, se hablaban de índice de concentración de 7.000, pero eso no está acá. Acá tenemos un índice de concentración de 500 a 1.000. La Fiscalía Nacional Económica, como referencia, dice que una industria que trabaja con un índice de concentración de 2.500 se ríe, se habla de una industria concentrada, es decir, una industria que tenemos que mirarla, porque pueden existir aspectos que puedan afectar la competencia. Acá estamos muy puestos debajo de sus umbrales. Muy rápido, ¿no es cierto?, para que ustedes muchos saben, ¿no es cierto?, la cantidad de servicios de conectividad que tenemos, hay más de 150 servicios de conectividad, hace 20 años teníamos 50, todavía tenemos más de 150, más del 90% de esos servicios de conectividad son regulados, es decir, hay una alianza público-privada donde se regulan tarifas, se regulan frecuencias, se regulan la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Solo un ejemplo, en las rutas de tres regiones, la región de los lagos de Cene y Magallanes, en 12 servicios hay 8 empresas distintas prestándolos. Las características de las naves, muchos de ustedes las conocen también, son naves con condiciones especiales, de tamaño reducido, para navegar los canales, atracar en rampas especiales, terminales portuarios, como decía Rodolfo, ¿no es cierto?, lo que decía hace un momento, esta espiral virtuosa, como la llamamos nosotros, yo soy testigo de lo que ha pasado en la zona surostral, porque estoy aquí en la actividad, trabajando al lado del borde costero, por más de 40 años, así que algunos de ustedes ni siquiera nacían, cuando yo ya estaba aquí, investido en esto. Por lo tanto, uno humildemente puede hablar con algo apropiado, porque también estuvo embarcado. Y el desarrollo que hemos tenido, y se lo digo a los que vienen llegando, vienen entrando, que normalmente algunos hacen muchas críticas, que también son válidas, pero también hay que ponerlas en contexto, de lo que teníamos, lo que teníamos, el avance ha sido fenomenal. Uno que es testigo privilegiado de eso, lo puede decir con toda apropiedad, el avance es gigantesco. Falta mucho, obviamente, falta mucho, si se desarrollan actividades, requieren más servicios, etcétera, etcétera. Pero el tamaño de las naves, las comodidades, la evolución que ha tenido, la calidad de las naves, los que trabajan en la industria, y los que están más tiempo también trabajando, saben muy bien la evolución que se ha tenido. Y esto es fruto de un trabajo conjunto, público, privado, trabajadores, empresarios. Es la única manera de desarrollar y lograr estos índices de crecimiento. Alguien decía que teníamos una flota muy vieja, efectivamente, hay naves de construcción del año 70, pero si uno ve la evolución, el rejuvenecimiento que ha tenido la flota, en los últimos años ha sido notable. Tenemos más de casi 200 naves que son construcción del 2000 o posteriores, y 57 del 2010. Es decir, se ha rejuvenecido la flota, para que, no es cierto, pongamos las cosas como son. Aquí datos, nadie puede estar inventando cifras, la evidencia objetiva está disponible, y eso es cosa de verificarlo. El avance ha sido notable en calidad y en las acomodaciones para los pasajeros, para las mismas dotaciones, etcétera, etcétera. Así como se ha evolucionado también en naves, se ha evolucionado mucho también en temas de rampas de conectividad, y de pública y privada, y también en terminales portuarios, relativo a la actividad acuícola. Efectivamente, aquí no tenemos un megapuerto como para hacer lo que estaba planteando Rodolfo, pero efectivamente hay que reconocer y ser justos de que el Estado y los privados han hecho un gran trabajo también en desarrollo de infraestructura portuaria, ad hoc, al tipo de servicios que requerimos para conectividad y para la industria acuícola. Bueno, no lo voy a latear mucho con esto, muchos conocen los que son de la zona, ¿no es cierto?, la cantidad de servicios que hay en la industria acuícola, un buque específico para transportar alimentos, para transportar peces en la etapa de la esmoltificación, para transportar ciertos peces en la etapa de cosecha, etcétera, etcétera. Ha sido notable también el crecimiento que ha habido aquí en la industria, los distintos buques que se han incorporado, y los denominados well bulls, que son el transporte de peces vivos, con alta tecnología, alta capacidad, alta calidad en cuanto a acomodaciones, etcétera, etcétera. Hace 20 años el buque más grande, o 15 años el buque más grande, well bulls en Chile, si no me equivoco César era de 300 metros cúbicos, hoy día estamos hablando de buques de más de 3.000, es decir, en 15 años se ha multiplicado por 10 la capacidad de cada uno de estos buques. Y si hablamos de acuicultura, algo dijo también Rodolfo, tenemos que aprovechar oportunidades, y tenemos que despejar algunas cosas, que despejarlas bien, nadie dice que las cosas se hagan mal, efectivamente hay que repensar y rehacer mejor en materia medioambiental, de protección del medioambiente, muchos de los aspectos productivos, no solamente la industria sanmonicultura, cuícola en general, y todas, pero eso no significa no hacer, tenemos que hacer, tenemos que seguir avanzando, hay oportunidades, se estima que para el 2030, de las 2.700 millones de toneladas de alimentos que habían de peces, de consumo de proteínas, en el 2015 van a haber 4.700 millones en el 2030, estamos a la vuelta a la esquina, a la vuelta a la esquina, y eso se estima, que Chile va a tener un grado de crecimiento bastante inferior a otros países, pero vamos a llegar igual a 1.200.000 toneladas, de casi el millón que hay hoy día, en términos de cosecha, no de cosecha, sino que de productos terminados, es decir, hay oportunidades, hay que hacerlo bien, pero no podemos desaprovecharla. Turismo y interés especiales, tenemos una zona al sur austral muy prístina, que aquí quiero pasar un mensaje, ¿no es cierto?, en cuanto a que este tipo de turismo que se hace, hay que preservarlo, cuidarlo, y hay que hacerlo con buques de tamaño acotado, por cuanto las cargas que resisten estos ambientes más frágiles son acotadas, son bastante bien acotadas. Todo esto hace, algo también se mencionó en la oposición anterior, todo esto dice que esta actividad, cuando dicen, y uno lo fundamenta, el proyecto de apertura del cabotaje, dice que el transporte parítimo no avanza, está estancado, no es lo que ocurre acá, no es lo que ocurre acá. Aquí las cifras actuales son que estamos hablando de naves mercantes, incluidos los vuelvos porque son naves mercantes, 293 naves aquí en la zona sur austral contra 38, en el resto del país, de naves mayores. Es decir, estamos hablando aquí de, ahí está la cifra, 400.000 regaladas contra 4.000 que se hacen en el resto del país. Estamos hablando de más de 4.000 personas embarcadas, y que representan más del 75% del personal del percabucho nacional, más de 290 naves, que se representan más del 80% de la flota nacional. Y aquí la gran diferencia que les decía en comienzo, la capacidad de carga, efectivamente, porque estas naves son de naves de tamaño más reducido, representamos solo el 15% de la capacidad de carga del Deadway, que se llama. Eso, obviamente, está en las naves mayores, está en el resto de la capacidad de transporte de carga. Pero no solo se trata de fierro y de cemento, como alguien también dijo ahí, por ahí. Don Rabindranza, en Cusa Cuerda, hace 13 años, 12 años, ya decía así, yo era presidente, la primera y la segunda vez de Hermasur, y nos llamó para, siendo alcalde, para conversar sobre cómo podíamos desarrollar actividades legales, industrias productivas del sur austral en los liceos técnicos. Y lo fuimos a visitar en conjunto. Y nos dio espacio para interactuar con todos los actores de la educación y poder generar carreras afines a las industrias locales. Y eso fue tremendamente virtuoso. Eso que nació de un alero, de un comité de Hermasur, se transformó después en el tiempo, lo que hoy día, una notable ONG Canales, que hoy día está interviniendo en más de 142 liceos técnicos, interactuando, interrelacionando, y linkeando con la actividad de las distintas empresas. Eso ha sido notable. Porque cuando hablamos de que esto no son los fierros de cemento, obviamente aquí la principal preocupación es cómo dotamos las naves, cómo tenemos que trabajar en los puertos, cómo tenemos que trabajar en los estilleros, cómo hacemos una espiral virtuosa de eso. Y aquí nos complace y con orgullo podemos decir que hemos trabajado y abierto puertas de trabajo fundamentales con, por ejemplo, con el Sindicato de Mujeres de Interempresas de la Manía Mercante, el único sindicato de ese estilo en Chile y en Sudamérica. Fabiola, Ana, si mal no me equivoco, eso es Fabiola, ahí está Fabiola. Y con ella trabajamos. Aplaudan nomás, pues eso es muy lindo. De eso se trata. ¿Cómo tenemos ahí en la primera foto a Ana, capitaneando el buque Capitán Williams en su primer recorrido marítimo, ¿no es cierto?, para posicionarlo en una feria, en una exposición que tuvimos. Una mujer capitaneando un buque escuela que va a ser de un impacto notable en todo lo que es la educación y formación en el sur de Ustral. Estamos tremendamente orgullosos con esa alianza con el gobierno regional que nos ha apoyado, con canales, con las instituciones de educación superior, el ITR, tenemos tremendos convenios. Ahí yo trate de poner un pupurrí de cosas de todo lo que se hace en temas de trabajar con las federaciones de trabajadores, con la autoridad marítima, para ver cómo hacemos esta carrera más atractiva, con los gremios, con la academia. Porque de eso se trata, de trabajar en conjunto para buscar soluciones, para buscar y avanzar y poder desarrollar y darle oportunidad a los jóvenes, a los jóvenes, no solamente los jóvenes provenientes de los institutos de educación superior, sino a los licenciados técnicos, darle opción a la pesca artesanal. Tenemos múltiples reuniones también con la pesca artesanal, con las federaciones de trabajadores, con los sindicatos. Hay que conversar con todo el mundo. Es la única manera de poder, como digo, desarrollar y fomentar la marina mercante. Como lo decía Rodolfo, trabajamos con instituciones, con la WWF, como tenemos los cuidados también con la fauna que habita el territorio marítimo. En fin, con gendarmería, convenios. Cómo reinsertamos a la gente que está privada de libertad para que tienen el derecho también de reinsertarse laboralmente. Todo eso es parte de la formación y los convenios con el ITR para formar las carreras técnicas. La fundación del licenciado Carlos Condel. En fin, me quedaría corto de nombrar la cantidad de instituciones con las cuales trabajamos para poder llegar a tener lo que queremos. Gente capacitada en cantidad y en cantidad. Nacionales, chilenas, marina mercante. Nosotros podríamos haber gatillado en periodos de déficit de personal producto de la pandemia. El Estado de Chile, la ley contempla que uno puede solicitar personal extranjero cuando por diversas circunstancias no se puede poder navegar porque falta déficit de gente. Nosotros no la juzgamos por ahí. La juzgamos por esto. Por formar gente. Por ahí va el tema. Nos vamos a buscar afuera si podemos hacerlo en casa y podemos darle espacio sobre todo a gente local. Más de lo mismo, ¿no es cierto? El buque escuela. Algunas cosas que nos preocupan. La industria de crucero es una industria bastante virtuosa para nuestro país. Se discutió una ley, la 21.138, que permitió que los buques extranjeros, cruceros, ¿no es cierto?, vayan a los distintos puertos del territorio nacional. Y eso es virtuoso. Eso es virtuoso, porque en realidad donde dejan recursos, ¿qué es lo que es lo virtuoso? Que los buques extranjeros que vengan, recalen en puertos, ¿no es cierto?, y gasten en distintos bienes, servicios a la comunidad local. Esa es la cosa virtuosa de la industria de crucero. La industria de crucero tiene cosas muy buenas para nuestro país también, porque promueven en campañas muy fuertes, promocionan muy fuerte el país. Entonces, tiene connotaciones especiales esto, y esto que se reflejó la ley 21.138, efectivamente, nosotros lo encontramos virtuoso. Pero no es virtuoso proponer que un crucero venga a Chile para estar en un puerto y pueda ir a cualquier punto del territorio nacional. También de los problemas migratorios, cualquier cosa, ¿no es cierto?, creo que eso no es muy adecuado, no es muy positivo incluso para el país. ¿Por qué lo decimos? Porque un buque, ¿no es cierto?, esto, la industria de crucero a nivel mundial tiene sus propias maneras de promocionarse y se promocionan en grandes ferias. Y a las grandes ferias concurren los cruceros chilenos, pero también concurren estos cruceros que van a la Antártida, que van a ser el cono sur, etc. Y en realidad, cuando uno estimula que compita un producto que pueda ser por un nacional, que cuando viene ese pasajero, ese mismo pasajero que estaba en la feria internacional, que fue captado ahí, toma la opción del crucero chileno, le impacta a Chile, en los distintos servicios, más de 6.400 dólares, de 1.500 dólares en su estadía, incluido el crucero. Ese mismo pasajero se suele embarcar en un crucero que hace Punta Arena, Antártida, y va por los... y se embarca en los distintos glaciares, deja 240 dólares. Entonces, cuando uno dice, oye, cuando hacemos y abrimos, aperturamos, veamos los impactos, veamos qué es lo que nos conviene también, no solamente estamos hablando aquí de que esto tiene que ser regulado de forma bastante inteligente por las cargas que resisten en estos ambientes más prístinos, sino también por un tema económico, que es lo que nos conviene, si en realidad por ahí va. Y porque además la amenaza, lo decía algo Rodolfo, los cruceros, mira, uno se, de repente, queda perplejo y ve los cruceros maravillosos, pero la mayoría son de bandera de conveniencia, igual, son con bandera de conveniencia, es así, y con bandera de conveniencia porque tienen, y es lo que nos preocupa también del proyecto de apertura de cabotaje y las indicaciones que ha hecho la actual administración. Este proyecto de apertura de cabotaje, nobleza briga, no es un proyecto de este gobierno, un proyecto que viene del gobierno de la administración anterior, que era aperturista total. En esta administración se vuelve a reservar el cabotaje para naves chilenas, pero, por la vía de las excepciones, lo hagan igual, lo hagan igual. Y cuando uno dice, no es que no me guste porque compromete mi interés, todos, todos actuamos por interés, lo importante es que esos intereses sean legítimos, sean respaldados con evidencia objetiva y buenos argumentos. El abrir el cabotaje, no es cierto, para naves con bandera de conveniencia, tienen impactos importantes que no sé si no han sido visualizados. Por lo menos a nosotros nos preocupan tres aspectos que afectan. Afecta la seguridad y soberanía nacional sin duda alguna, sin duda alguna. Eso de promover que un buque con bandera extranjera por no llevar carga nacional o nacionalizada pueda ir a cualquier punto del territorio nacional, es un despropósito. Si tenemos problemas ya para hacer controles desde lo que hablaba Rodolfo, narcotráfico, trabando, etcétera, la Cámara de Diputados ya, diputados, ustedes lo saben muy bien, están preocupados también de cómo fiscalizamos este tipo de cosas en los puertos. Se imaginan lo que es abrirlo para que vayan a puntos del territorio nacional ni siquiera a puertos. Es una amenaza importante. Eso mismo que le permite después hacer cabotaje en su ruta de salida, también es una distorsión a la competencia pero de forma clara que es una distorsión a la competencia. ¿Por qué lo digo? Porque el buque viene con su flete pagado, deja su carga en un primer puerto y en su ruta salida va a poder hacer cabotaje tomando carga en los distintos puertos y puntos del territorio nacional. Ese buque viene con su flete pagado por lo tanto puede cobrar cualquier tarifa de pisadera que se llama así una tarifa marginal. Ahí hay una distorsión y además que puede cobrar menos porque tiene costos estructurales más bajos, ya lo dijo Rodolfo, temas laborales, tributarios, la bandera de conveniencia tiene menos, inferiores costos que la bandera de la chilena. Entonces, se produce obviamente una distorsión a la competencia y este impacto a la propiedad también que está propiciando este proyecto yo creo que también afecta o puede afectar a los servicios regulares que se tienen especialmente en la zona sur-autal. Son tres cosas que esperamos, no esperamos, vamos a exponer en la Cámara de Diputados como corresponde. Yo no lo voy a tratar mucho más porque la bandera de conveniencia existen. Mire, Chile tiene cero presencia en el tráfico internacional, cero. Panamá, 360 millones de toneladas de capacidad de carga en buque. Bandera de conveniencia de los 10 primeros registros, siete son con bandera de conveniencia. ¿Por qué? Porque efectivamente son más competitivas por costos laborales y tributarios financieros. Es la pregunta que el fin justifica a los medios. Yo puedo decir, y aquí está Francisca, voy a hacer un ejemplo. Perdón, Francisca. ¿Alguien podría decir que es legítimo tratar de bajar los costos de las viviendas de construcción de viviendas? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Un impacto social importante, podemos tener viviendas más económicas, más baratas, accede más gente de la población, pero es un impacto de una buena iniciativa, suena bien. Claro, efectivamente. Pero, ¿alguien encontraría razonable que para hacer eso yo dijera, ¿sabes qué? Las empresas constructoras chilenas están siendo un poco caras. Así que lo que voy a hacer, voy a traer empresas, perdón, voy a hacer un ejemplo cualquiera, voy a hacer cualquier país, voy a traer una empresa china, una empresa constructora china. La voy a instalar acá en el país, esa empresa constructora china va a trabajar con leyes laborales china, dentro del territorio, con leyes tributarias, financieras, todo China. Y va a competir con la empresa constructora chilena que tiene que trabajar con leyes laborales, tributarias, todo, obviamente, chilena. Cero posibilidades que no se va a competir. Efectivamente, en un mundo globalizado uno compite con esas realidades, pero no en el mismo territorio. Efectivamente, en China uno compite con productos que se fabrican en China y que van al mundo, pero son producidos en China, no en Chile. Entonces, cuando uno dice que yo voy a propiciar y lamentablemente todas las administraciones, todas, todas, derecha y que la centro, arriba y abajo, como quieran, todas propician hacer más transporte marítimo por mar exclusivamente mirando cómo hacemos que lo hagan más naves con banderas extranjeras. Ese es el resultado de la ecuación. Siempre ha sido así y esto que está pasando hoy día no es la excepción. Si usted se fija en las 8 o 10 indicaciones que hay es propiciar cómo hacer cabotaje con banderas extranjeras. Eso es. Hay un ejemplo ahí que es un poquito más técnico por eso lo voy a hacer muy simple. Cuando se trata de un mercado que está a precios justos, regulados y está cobrando un precio P prima y llega alguien con menores costos por lo que les expliqué y lo baja a nivel P, el que está a nivel P prima no tiene ninguna posibilidad de bajarlo. Cuando uno dice y eso se lo dicen los economistas es que vamos a ganar porque cuando bajar los precios va a aumentar el transporte por mar lo que se sucede es que hay un reemplazo. Cuando yo no puedo bajar de P prima a P hay un reemplazo y todo se hace definitivamente con bandera extranjera más económica. Eso es lo que pasa. Esa economía es muy simple que el economista lo vende de un solo lado pero esta cosa cuando hay índice de competencia como los que tenemos acá hay que pensarlo si yo no puedo bajar de P prima a P ¿qué pasa? Todo se hace con bandera de competencia. Otra cosa que se menciona mucho es que la reserva de cabotaje ¿cómo estamos Manuel? ¿vamos bien? Ya. La reserva de cabotaje como que fuera inédito y que Chile sea el único país del mundo que lo hace. No. Los derechos internacionales la gente de mar lo dice claramente en más del 90% de los países que se protege el cabotaje en 80% de los países que tienen acceso al mar hay leyes regulatorias por el cabotaje ¿y por qué? Por ese conjunto de cosas que están ahí Chile también además en todos los tratados de libre comercio ha sido consecuente con eso en ninguno de los tratados de libre comercio ha dicho ya abriamos el cabotaje para allá y para acá no. Ha permanecido regulado como lo tiene el país con el que hacemos el tratado internacional o el acuerdo o como lo tenemos nosotros y por alguna razón es las razones no son económicas las son las menos son las que vivimos desde el 41 al sur por eso lo hace Japón ¿no es cierto? Y acá en Chile otra de las cosas que se quiere hacer parecer como que aquí no se aceptara capital extranjero aquí capital extranjero en las navieras existe el 49% de la propiedad de las empresas navieras chilenas puede ser de los extranjeros en otros países cero como Japón ¿cierto? que tienen una geografía muy similar a nuestra la regulación respecto a las dotaciones también Chile tiene el 100% de dotación nacional hay países como Japón que también tiene el 100% otro hay otros que regulan más Estados Unidos por ejemplo no solamente la dotación y el capital tiene que ser norteamericano sino que el buque tiene que haber sido construido en Estados Unidos es decir aquí no estamos hablando de una cosa cerrada que no tenga participación de extranjeros existe bueno lo he dicho Japón 100% la propiedad de su naviera que son 6.000 islas ¿no es cierto? de su naviera es de Japón acá tenemos que la propiedad del 51% chilena la juanina me encanta juega un rol estratégico especialmente en el sur austral esto está sacado del libro de la defensa nacional las razones de por qué ¿no es cierto? tenemos una política de desarrollo acá en las zonas sur australes por la geografía que tenemos donde hay principio de guía social donde hay la fragmentación donde está el aislamiento hay toda una política de la defensa nacional donde está considerado el aspecto geopolítico el aspecto social el aspecto geográfico de la zona sur austral y por algo está protegido y no solo de defensa se trata de la protección esto no es solo de defensa esto va muchísimo allá hablamos de reserva naval hablamos de soberanía hablamos de integración territorial hablamos de la respuesta que tiene que tener el Estado ante emergencia ante catástrofe es una foto del local Chaitén ¿no es cierto? que lo evacuamos en 10 horas 12 horas sacamos 3.700 personas por vía marítima y pasar a tomar el control de las naves y la armada y no es el único ejemplo tenemos ejemplo la viña tú te acuerdas Gonzalo la viña de Santa Lucía la aluvión de la viña de Santa Lucía se genera con el Ministerio de Transporte y la Autoridad Marítima toda una conectividad alternativa ¿no es cierto? porque estaba cortada la continuidad de la carretera hacia el sur ¿ustedes se acuerdan del terremoto del 2010? el puente del Bío Bío tampoco se destruyó la conectividad ¿cómo se hizo? con buques que se llevaron de acá con buques que se llevaron de acá para cruzar el Bío Bío el volcán Axon en Coyhai que también que se ven en Ibañe en fin en resumen tenemos que aprender de la experiencia internacional cuando uno hace la crítica y dice no me gusta un proyecto tiene que proponer alternativas no puedo decir no me gusta porque no me gusta lo que no nos gusta es que siempre se promuevan aperturas de hacer más transporte marítimo por mar solo pensando que se puede hacer aumentando la presencia de naves extranjeras y yo creo que no es así no es así tenemos oportunidades de fomento y desarrollo debemos aprender de la experiencia internacional tenemos que cada uno de los ministerios debe jugar el rol que le compete el ministerio de transporte en todo el fomento y el comercio marítimo la autoridad marítima evidentemente en todo lo que son la seguridad y el control del medio ambiente etcétera pero en conjunto en conjunto debemos ser capaces de construir algo donde efectivamente el mundo nos señala también los países del primer mundo que han hecho para poder competir con su bandera con la bandera de conveniencia han hecho segundo registro han hecho regulaciones especiales para su navegación en cercanías de costa le llaman navegación doméstica acá a mi amigo de las federaciones de trabajadores no les gusta ese título navegación cercana a costa ¿no? ¿no es cierto? Javier Fabiola Greco tanto vallana Álvaro Mancilla lo vi por ahí también ¿no? ahí está Álvaro un saludo a todos ellos evidentemente se puede hacer se puede hacer más competiría la bandera chilena podemos tener más transporte de carga por mar por Chile sin necesidad de tener majaderamente que solo recurrir a las naves extranjeras o naves de bandera conveniencia tenemos que dar la oportunidad a la gente tenemos que darle ¿no es cierto? Rabin tenemos que dar la oportunidad a los jóvenes de poder seguir a los jóvenes en nuestra zona de poder seguir desarrollando en esta manera mercante con todas las iniciativas que estamos haciendo tenemos que permitirles que ellos sean los que estén arriba de nuestras naves ¿no es cierto? con las distintas iniciativas no nos podemos quedar atrás el mundo está avanzando y rápido hay tecnología y regulaciones especiales etcétera etcétera tenemos que abordarlas como lo abordamos por ejemplo en la mesa de déficit donde reconocimos trabajadores autoría marítima gremio la academia etcétera de que hay que hacer cosas para motivar incentivar el desarrollo de carreras que nos permitan tener más personal embarcado disponible para navegación cercanía de costa y aguas interiores no nos quedemos al lado de la costa mirando de que otros tomen nuestra riqueza en nuestro espacio muchas gracias